Música 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 Estuve incluso en Pasto, una aventura fascinante Divino, los pastullos son tiernos Son ingenuos, de verdad Me contaron que un pastullo estaba en Cartagena Con ruana, guantes Un chullo de lana y estaba diciendo Por donde entra tanto calor, Dios mío Música 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 Y con un resabio parece que fueran Playa Vasca Música 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 No, no, hay que ser positivo, tiene razón el diablo. Hay gente que para embargar... Ah, te voy a contar otra chiquitita porque voy como así viendo por dónde va la cosa. ¿Ustedes saben por qué Cupilo usa pañales? Cupilo usa pañales porque siempre la cagas. No, tranquilo, no se esfuerce, no se esfuerce. No, no, cuando uno se pone, pero... ¿Cómo así? Es que hay gente que es lenta, lenta. Díjese, díjese, díjese. Escúcheme, escúcheme. Se abre, se abre la hinchada y entra a la doce, papá. ¡Sí, díjese! ¡Sí, díjese! Correte, correte ¡Vamos, Boca! Gracias, gracias, cortala, cortala, gracias Ay, ya me cansé Es como vos viviste la vida Si la viviste con ganas, morí feliz Y si moriste así, como a Rebain ¿Por qué no hice esto? Porque está la otra maricana Uno el 31, hijo de puta, se libera Voy a hacer esto, la otra Voy a viajar Cucos amarillos hasta acá Y no falta el marica que sale con los bolsos Y están robando, marica Viajó, pero con la puta mierda Vencer, 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 vamos Vamos, todo el día, te abrazo Vamos, papá, vamos 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 Pero que hay que motivar Porque a veces la gente tiene miedo Y se grita algo ridículo No, es que ¿qué le pasó? Ya se borra Se le hace liberó Tírese un pedo Lo único positivo son las ganas del heroico pueblo colombiano Que todas las mañanas se levanta siempre para adelante y para adelante Porque es una mierda de verdad viajar en eso que llaman bus ejecutivo Y no se admiten pasajeros de bien El puto transmileño Peñalos hijo de puta Nunca lo vi montado ahí para decirle Veníme la mamá hace un poco Sí, se viaja mal Te roban, te culean, te culen El otro día estaba en el sur de Bogotá Era una función y tenía que correr para otra Porque cuando llega Navidad todo el mundo quiere el golpe Entonces sí, está ahí, voy, voy Roberto, es refrigerio, hermano, no tengo tiempo Dámelo así Me lo metí por acá Me acuerdo que era como un juguito eso de caja Chiquitito Por acá un chocorramo y un banano Y yo lo metí ahí Y al gran direño Abrejado Al rato, pa Uy, fue puto el jugo Uy, fue puto el chocorramo Digo, el banano no Ese hombre, me lo agarré y fue puta Y nada, y nada, y nada Y a la media hora el negro está al lado Dijo, hermano, voy a bajar, me suelta Odio a los putos emo, de verdad Y no porque no tengan la posibilidad de ser distinto Cada uno vive como quiere Lo que los odio es porque no aman la vida Puli cagado de 13, 14 años Me echó un marica acá Y me quiero morir Me quiero morir Y yo, yo quiero vivir, yo quiero vivir No, yo me quiero morir Y por qué no van y se pegan un tiro de ruido Y se ganan de joder, de verdad La vida es linda, el diablo lo decía Simplemente una cuestión de actitud Si vos te quedas levantado con cara y popó todos los días Hacer esto son 100 músculos sin movimiento Reír 15 músculos ¿Para qué nos esforzamos en tener cara y cura? Y más alto vive la gente, más mierdas son, de verdad Hace poco estaba por el parque en la 93 Fue con una cuentita, un edificio importante Como 15 pisos Toco el ascensor, se abre la puerta Y dos viejas Pero no como dicen en Colombia Bonita, noventa No, dos viejas de plata Era imperifonada, una cara de horto, de verdad Y yo estaba por el día ¿Qué tal? Buenos días, mis princesas Ni la hora, me dijo Se cerró la puerta Comenzó a subir el ascensor Y me tiré un pedo No era un pedo Era un tsunami o nada Y la vieja Oiga cochino ¿Qué crees que estás solo? No, eso pensé Como se hubiera me contestado Está que se polvocea Pero es lindo Mira el más Lo escatológico es lindo Es lindo Tirarse un pedito Nunca se han tirado un pedo en el Transmilenio Uy, viernes 7 de la noche Lleno y uno Claro que uno no va a ser ganito Y decir Señoras y señores Qué pena que los moleste Que en mi propia autoría anal Les voy a regalar este pedo No, porque todo el mundo sale corriendo Y se queda atrás del chofer Y uno queda solo Y uno tiene que decir Señores, dije un pedo No un tiro libre No tiene que poner cara Y huevoncito a piernas Se agarra Y suelta el pedito Ninja silencio Y espera el efecto colateral Y cuando se va a bajar Y uno dice Fui yo, señoras Como me caen bien Les regalo el último Vamos, terraza Vamos, terraza Vean qué justo es Dios Que un día se inventó Adán y Eva Él enamorado de ella Ella enamorada de él Con la única condición Que hagan lo que quieran Libre al vendrío Pero que no coman el fruto prohibido Pero naturaleza humana Al fin Se dio vuelta al maestro Comieron el fruto prohibido El maestro es bueno Pero no es huevón Se emputó Y para dónde mandó Adán y Eva Para Bogotá Por culpa Adán y Eva No vivimos en el paraíso Cálido, calor Frío, frío, frío ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si no hubiera sido Por el pecado original Bogotá cálido, caluros Todo el mundo desnudo ¿Te imaginas lo contigo? Cuidado que la pilla Es como ese todo chicanero Que dice Aquí es el concurso de pipí Dijo Qué pena Pero ya estamos recogiendo Qué bueno, papá Qué bueno Vamos, terraza